Mi Dios es poderoso Mi Dios es fiel por siempre Mi Dios es fiel por siempre Mi Dios es grande y fuerte Yo es el gran yo soy Mi esperanza es fe Siempre yo confiaré Mi Dios es mi ayudador El es el gran yo soy Más donde no la hay En él puedo descansar Su gracia me alcanzó Él es, el gran yo soy Dios es poderoso Dios es fiel por siempre Dios es fiel por siempre Mi Dios es grande y fuerte Él es, el gran yo soy Mi esperanza es fiel Siempre yo confiaré Dios mi ayudador Él es, el gran yo soy Más donde no la hay En él puedo descansar Mi Dios Mi gracia me alcanzó Él es, el gran yo soy Mi Dios es poderoso Mi Dios es poderoso Mi Dios es fiel por siempre Mi Dios es fiel por siempre Mi Dios es grande y fuerte Mi Dios es grande y fuerte Él es, el gran yo soy Mi Dios es poderoso Dios es poderoso, Dios es fiel por siempre, Dios es grande y fuerte, Dios es grande y fuerte, Dios es grande y fuerte, Dios es el gran yo soy. Todo el mundo levantando sus patas hacia Claudín Vamos a exaltar el nombre del Señor, del Rey y del Rey Unidos sin alabanza, levantando la oración Vamos a decir que Él es el único digno Él es, Él es, Él es, Él es El rayo soy, Él es, Él es, Él es, Él es El rayo soy, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él esignado Sus palmas fuertes al rival es el gran yo soy